Amigos, amigas, muy buenas tardes, buenas tardes, tengan todos, pues por aquí me encuentro con el amigo Julián, Julián Miranda, tu nombre completo, amigo Julián. Así es, José Julián, integrante de organización 236, saludos. Muy bien, pues nosotros ya tenemos rato que nos gusta la música y pues amenizamos fiestas, fiestas así, familiares, particulares, con pista, como se le llama, con karaoke, ¿no? Y pues aquí estamos mandándoles a ustedes todos los saludos, las bendiciones. ¿Desde dónde, Julián? Aquí estamos desde la tierra del canto, por supuesto, San Juan Bautista, Cuitatlán. Aquí estamos saludándolos el día de hoy. Y pues vamos a ver, a ver qué tal se pone esto. Son unos, este, es un bautizo, es un bautizo, estamos aquí en Agarita, en la casa de los Aguilares, ¿no? Aguilar. ¿El, este, qué, los anfitriones? Antonio Guevara. Antonio Guevara. María Aguilar. Antonio Guevara y María Aguilar, por supuesto, estamos aquí en, en la colonia La Garita, en San Juan Bautista, Cuitatlán. Y pues vamos a ver, a ver qué tal se pone esto. Por ahí les voy a mostrar un poquito las imágenes, este, de la fiesta. Y bueno, ahorita, este, ahí está. Pues ahorita, ahorita estamos bien, al rato, ¿quién sabe? ¿No? Ahí están pues las imágenes de, es parte del, del show, parte del escenario. Eh, no es mucho equipo lo que traemos, pero traemos muchas ganas de divertirnos aquí con esta gente bonita y es lo principal. Pues ahora sí que, a veces la fiesta, la fiesta a veces se hace como una bocinita pequeñita, ¿no? Una bocinita ahí de casa. Y pues ya, ahora sí que los principales de, de la fiesta siempre son los invitados, siempre son los anfitriones, son las personas que, este, que nos visitan. Por aquí, este, estamos llegando. Exactamente, por aquí ya están los saludos. Saludos. Ajá. Francisco Guevara. Francisco Guevara. Y familia. Y familia. Pues ahí, exactamente. Ahí está pues, este, es parte de los invitados, no puede faltar en, en este tipo de eventos. Son las personas que nos hacen el, el show junto con, con este, con nosotros. Y bueno, como ya, este, como ya les hicimos mención, la fiesta, la fiesta las hacen aquí las personas. Nosotros nomás venimos aquí a divertirnos, ¿no? Ellos son los que hacen la fiesta, ellos son los que hacen el ambiente. Así es. Y gracias a ellos, pues aquí estamos nosotros. Gracias a todos, a todos por invitarnos, a los anfitriones, a los invitados. Gracias. Todos sean bienvenidos. Y bueno, este video lo van a ver en YouTube. Ahí les voy a pasar una tarjetita por ahí, otro rato. Y pues aquí están, este, los saludos por ahí. La familia Medina, ahí está, ¿sale? Este va, este video va a salir en YouTube. Pues ahí está, les voy a pasar luego el, el, el enlace. ¿No? Dale, ahí estamos, pues. Pues ahí estamos, pues, este, vamos a empezar este bonito show para todos ustedes. Y ya, este, ahorita, ahorita, pues en el transcurso de este, de este desenlace, de esta bonita fiesta, vamos a ver, a ver qué tal, este, a ver si podemos, este, grabar algo. No traemos, este, maestro de audio y video, pero bueno, vamos a ver, a ver si entre nosotros podemos, este, grabar algo de lo que es esta bonita fiesta. Ahí estamos, mi gente. Salud para todos. Salud. 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 Y de una vez se le desacoba mucha culpa atrás, ¡bótalo! ¡Barriga de curche! ¡Barriga de cochilita! 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 y 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 Unico que quiero es que hay en mi velorio Una cena por la madrugada Unico que quiero es que hay en mi velorio